Salve de su casa y busca otra oportunidad Dormida está su mente, te lira por las mesas del bar Solo está pensando en lo que dirán Espera muchas veces a no arse de casualidad De noche se confunde, su cuerpo no resiste más Solo está pensando en lo que dirán Habla todo el tiempo, razones de la suciedad Su amor está fingiendo, quién sabe dónde va a parar Solo está pensando en lo que dirán No, 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 no... Espera muchas veces salvarse de casualidad De noche se confunde, su cuerpo no resiste más Solo está pensando en lo que dirán Habla todo el tiempo, razones de la suciedad Su amor está fingiendo, quién sabe dónde va a parar Solo está pensando en lo que dirán Solo está pensando en lo que dirán Solo está pensando en lo que dirán No, 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 no... No, 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 no...